Muy buenas tardes y bienvenidos al encuentro con los nominados a Mejor Maquillaje y Peluquería de la 38ª edición de los Premios Goya. Aquí tenemos a estos artistas que nos van a hablar de la peluquería, el maquillaje y los efectos especiales de sus películas. Van a hablar por orden alfabético por películas y Ainhoa, tengo que saludar a Ainhoa que también está por ahí en el Zoom, ¿no? Sí, que va a hablar también y están todos los demás colegas también en el Zoom que irán hablando después en la parte de las preguntas y los que están aquí presentes también. Gracias a todos por venir y pues bueno, la nominación incluye el maquillaje, la peluquería y los efectos especiales y lo cual significa cualquier cambio físico en la apariencia de un actor, de su cara o de su cuerpo, que puede ser el maquillaje con aplicación de cosméticos o con aplicación de transfers, de prótesis o con aplicación de pelucas, de brosos de pelo y de pelo a pelo sobre el cuerpo y la cara del actor. Entonces, estoy nerviosa, ¿eh? Se nota. Entonces, me hace mucha ilusión recibirlos a todos y felicidades por vuestra nominación. Ainhoa, vas a empezar a hablar tú porque va por orden alfabético y yo os voy a preguntar ahora a todos, pues, ¿qué se os ocurrió o cómo se os ocurrió preparar los personajes de vuestras películas? Pues, empezamos por ti, Ainhoa, por 20.000 especies de abejas. Hay imágenes que podemos proyectar de fondo sobre mientras habláis y si queréis comentarlas de paso también, pues, o si alguien luego quiere preguntar algo, lo podrás hacer después. Así que, Ainhoa, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Silví. Hola. Bueno, primero deciros que estoy encantada de estar nominada con todos vosotros porque os admiro mucho como profesionales y como personas y estoy encantada de estar nominada junto a vosotros. Y nada, deciros que, bueno, mi trabajo en 20.000 especies de abejas ha sido muy sencillo respecto a otras películas que hay por aquí, pero, bueno, que estoy muy contenta de estar nominada con una película, una producción pequeñita, pero que, bueno, ha sido premiada por todo el mundo y luego abarca un tema muy importante y que mucha gente igual tal vez ni se lo había planteado hasta ahora, que es la transexualidad o, bueno, no sé cómo llamarlo específicamente porque se puede decir de muchas maneras, pero, bueno, en realidad es un niño que no se siente bien en su cuerpo, que todavía no sabe quién es o está aprendiendo o está decidiendo quién es, ¿no? Y, bueno, mi trabajo en esta película en realidad ha sido muy fácil porque la directora, Estibale Furrosola, tenía muy, muy claro que quería personajes muy realistas, quería caras lavadas, quería pieles incluso con imperfecciones y, bueno, pues decidimos, Joné y yo, pues, por ejemplo, con Patricia, una de las protagonistas, la madre, pues, no maquillarla, dejarle las canas y dejarle la textura del pelo, pues, de una persona que no tiene tiempo para cuidarse, ¿no? Y porque tiene tres hijos y tiene mil problemas. Entonces, en realidad no utilizamos nada de maquillaje, lo que sí dijimos mucho fue cuidar las pieles y acompañarles a los actores, pues, emocionalmente y en ese proceso, porque fue bastante duro para los actores. Y luego otro de los personajes que fue muy bonito fue el de Aitor, que es con Sofía Otero. A Sofía lo tuvimos que cortar el pelo, hacerle un corte de pelo que fuera de chico, pero que a la vez es que de chica, pero que es un tema muy delicado este. Y, bueno, pues, Joné dejó un corte de pelo, pues, que es una melena que se pudiera recoger para que en momentos puntuales la niña se pudiera hacer un moño, un niño. Lo siento, me cuesta mucho porque la actriz es una niña y luego representa a un niño que se... Bueno, ya sabéis, creo que a mí todos estos habéis visto esta película y no quiero entrar en géneros ni en este tema, porque es delicado. Y una cosa que quería decir es que hemos... Esta película se ha hecho con muchísimo cariño y muchísimo respeto, porque el tema era delicado, había niños por medio y ha sido muy bonito tomar parte en esta película. Y, bueno, para finalizar, voy a hablar de un personaje que yo estoy muy orgullosa de este personaje, que es el de Annegabarain, el de Lourdes, porque, bueno, tuvimos que envejecerle. Este personaje es un personaje muy libre, que vive en la naturaleza, con sus abejas, no se cuida nada de su aspecto y, bueno, pues, tuvimos que hacerle un corte de pelo. Y, sobre todo, tuvimos que hacerle las canas, que eso fue un trabajo técnico muy complicado, de decoloración, de muchas mechas. Y, bueno, pues, siempre nos reímos, Johnny y yo, porque cada vez que aparecía yo, Anne a rodar, tenía un color de pelo diferente. Pues, a veces venía más amarillo, otras veces más gris. Y, bueno, solíamos llevarla a matizar el pelo a la peluquería. Y, bueno, un día nos vino hasta con el pelo azul, porque, como era un trabajo técnico, que no sabíamos cómo iba a reaccionar el cabello, pues, bueno, fue, no sé, bastante trabajo, pero el resultado a mí me gusta mucho. Luego, yo a nivel maquillaje, pues, le envejecí un poquito, le ambientaba la piel para que tuviera un aspecto de piel curtida por el sol, con Skin Illustrator, con punteado, le marcaba un poquito las arrugas y queda muy sutil. Y, bueno, a mí me gusta mucho. Pero, bueno, comparando con esos trabajazos que habéis hecho en vuestras películas, es algo muy sencillo y eso es todo lo que tengo que decir. Y también quería presentar a mi amiga y compañera, Johnny, que estoy muy contenta. Johnny saluda. No, me junto a ella. Eso. Que es la peluquera de la película de 20.000 especies de abejas. Estás boteada, ¿eh, Johnny? De todas maneras, vamos a pasar luego al turno de preguntas. Ah, vale. Ahora sí. Pero voy a ceder la palabra a Ana López Puchever, que está nominada por la Sociedad de la Nieve. y cuéntanos un poquito la experiencia tuya desde lo vuestro. También está de su película, Belén López Puchever, la peluquera. Y Monté Rivera te saluda para que te vean en la pantalla. Hola, Monté. Hola, Ana. Pues, hola a todos. Lo primero, igualmente contenta de estar nominada porque somos todos colegas y amigos y la verdad que eso es una maravilla compartirlo. Y a ver, para poder resumir esto, es que ha sido tan largo este rodaje que es complicado de resumir. Yo recuerdo como la primera parte, decir que era lo más importante que teníamos que tener en cuenta, al ser personajes reales, ya el acercamiento ya era algo muy importante y que además AJ es imprescindible, o sea, el realismo y lo más que se puede acercar. Ahí había un trabajo muy grande de peluquería, que aquí está Belén, porque el que tenía el pelo liso lo tenía rizado, el que lo tenía rizado tenía que ser liso, ahí se cambiaron colores, lo puedes decir tú también. Pero sí, que fue un trabajo muy intenso de acercamiento. Entonces, a ver, para mí la mayor complicación o el reto tenía que ser absolutamente realista. Y entonces nosotros teníamos que contar 72 días, pero rodamos 140 y a lo largo de un año. Entonces, y el progreso, no hay prácticamente elipsis en este tiempo. O sea, a veces pasa un día, pasan dos o como mucho, creo que a mitad de película hay cuatro. Entonces los cambios tenían que ser muy pequeñitos. Y había veces que te daban ganas con las peluquerías. Yo les miro a ellos porque me entienden las complicaciones de rodaje, y decir, pues mira, hago dos fases y se acabó, ¿no? Así que, y así podemos, y el ayudante de dirección encantaba además. Pero no quería eso. Y al final eran nueve las fases, nueve o diez. Y entonces los cambios yo lo que he intentado es que fueran muy pequeñitos. Íbamos poniendo cosas pequeñas y muy poco a poco. Para que tú como espectador se pasara el tiempo lento de verdad, o sea, no arrancar muy pronto tampoco a hacer cosas. Al principio ellos lo que tienen es básicamente frío. Ahí será la otra cosa que quería explicar, que es qué cosas, a la hora del diseño, qué cosas les afectan. Porque están en un espacio que casi no te puedes ni ensuciar, porque están en la nieve. Y el espacio, eso no cambia nada. O sea, el entorno es siempre exactamente igual. Entonces el paso del tiempo tú lo vas a ver en las caras. Y ese cambio que fuera pequeñito y poco a poco a mí era lo más importante. Entonces añadir, añadía cosas muy pequeñas. A partir de un momento llevan el ojo rojo. A partir de un momento llevan más ojera. A partir de un momento y así se iban añadiendo. Y claro, se rodó cronológico, pero como podéis entender. Y ellos iban adelgazando. Sí, pero claro, es cronológico. Pero si has rodado 140 días para contar que 72, la cronología está, para ellos es fundamental el adelgazamiento. Claro, o sea, Simón sé que tú también, ¿verdad? Y que, ¿cómo empezamos? Pues que no teníamos ni idea de cómo iban a evolucionar esas caras. Porque estabas haciendo pruebas en una cara que a lo mejor luego no era así. Entonces, ¿a quién decidir así de entrada? ¿A quién ibas a hundir más las facciones? ¿A quién ibas a poner más ojeras? ¿O a quién, como Monse, ahora lo dirá ella, cuando hacías las prótesis de adelgazamiento para el final, que no sabías cómo les iban a quedar. Entonces había un poco de maquillaje evolutivo y de desantiguarse. Porque decían, bueno, y luego que empezamos en pandemia, no sé si muchos de nosotros además, ¿no? Como fue pandemia, tuvimos un día de pruebas de cámara solo. Y entonces ya ese día nos dijeron que recogiéramos todo, que no iba a haber más. Que serían en Granada, que tampoco. Porque luego todos los actores tenían COVID. Y entonces empezamos con dobles y según se iban poniendo buenos, sacaban a los dobles, metían a los. Y entonces ahí, pues, por ejemplo, yo qué sé, o sea, de repente se necesitaban pelucas. Bueno, eso fue complicado. Y yo de materiales siempre lo digo, y a Monse le pasó y ya me entiende, que soy muy, muy ecléctica y usaba cantidades de cosas en lo que te iba pidiendo cada actor. O sea, era complicado el rodaje, porque al ser en la nieve, pues, al director que le gusta mucho utilizar el frío y utilizar, les ponía nieve en la cara. Por ejemplo, si la habéis visto vosotros, cuando se hizo la luz y todas estas, o sea, les caía la nieve en la cara y claro, el maquillaje pues duraba, pero era maquillaje. Entonces, y retocar era complicado. Por ejemplo, cuando hicimos esto, lo de la luz, quedaban dentro 50 centímetros de verdad, con todos los actores dentro y casi te pasaban así como en un concierto para poder retocar y eso era complicado. Y en la nieve igual, cuando estábamos arriba, pues, tampoco era fácil los retoques. Y esta película para mí se hacía mucho en el set, porque eran muy jóvenes, eran muchísimos y eran a veces muy revoltosos. Entonces, pues, jugaban al fútbol, se les quitaba todo, te miraban, de otra vez me vas a retocar, y yo, ya me lo vas a agradecer cuando veas la película. Y lo han hecho, la verdad, que lo han hecho todos ellos. Y no sé si queréis saber algo en concreto. Eso después. Eso después. Ahora vamos a pasar la palabra a Eli, que nos hable de ternura. Te lo tienes que pegar mucho, eso me ha pasado a mí. ¿Hola? Sí. Ahora. Bueno, buenas tardes. Pues, nuestra película, la de Juan y mía, es todo lo contrario a las dos anteriores, porque es una película completamente fuera realismo. Era un cuento. Entonces, el director nos marcó muy bien lo que quería de cada personaje y nos pilló justamente cuando nos contrataron en julio, luego tuvimos agosto, tuvimos que hacer ocho pelucas, no sabíamos dónde, así que Juan las hizo todas él. Estuvo todo el mes de agosto en su casa, picando pelo a pelo, todas las pelucas que salen en la ternura, las ha hecho Juan. Saluda, Juan, te veamos. Saluda, saluda. Hola. Y bueno, la verdad que fue complicada, porque lo damos en Canarias, en la República Dominicana, que hay mucha humedad. a nivel pelucas y luego a nivel maquillaje, la única complicación de verdad fue el personaje de Emma Suárez, que quería una cosa muy puntual, el director, y bueno, pues hubo que ponerle unos transfer para quitarle las cejas. Idea de compañero, Nacho. Y bueno, y luego pues el maquillaje que lleva, que fue complicado, porque bueno, con esos transfer no se podía maquillar con sombras y hubo que hacerlo con grasos y además hacía mucho calor y además, en fin, fue complicado. Estábamos Juan y yo solos muchas veces, con Noelia y con Juan Carlos, pero no siempre. O sea, que trabajamos muchísimo, la verdad, nos pegábamos unos madrugones horrorosos. Luego sí que, como era un cuento, pues siempre tenían que estar igual, no sudaban, que nosotros estamos acostumbrados al realismo, entonces, que incluso nos costaba todo esto, ¿sabes? Luego, hubo que poner, porque bueno, ya sabéis que la ternura está basada en una obra de teatro y quería el director también que fuera algo muy teatral. entonces, los personajes de las chicas se disfrazaban de chicos y bueno, había que poner barbas, bigotes, que bueno, tampoco tenían que quedar muy bien porque tenían que ser de verdad que se notara que eran postizas, entonces bueno, ahí bien, porque con todo el calor podíamos respirar tranquilos, ¿sabes? Aún así, fue fácil de hacerla, la verdad. Y el resto, pues bueno, pues ellas tenían que ir ideales, monísimas, con pestañas postizas en medio de una isla desierta, que esto es un sueño para cualquier maquilladora porque es que es como, o sea, no relax, pero lo contrario a lo que hacer normalmente, es como, vamos a ponerlas monísimas y ya está. Lo que pasa que costaba que eso se mantuviera. Y con los hombres, pues un poco hicimos todo lo contrario, ambientarlos, pintarle los ojos en plan teatro y ponerlos también ideales, pero un poco más reales, ¿sabes? Y bueno, la verdad que poco más hay que contar en la película, excepto pues eso, que la disfrutamos haciendo, que trabajamos muchísimo y que hacía mucho calor en la República Dominicana. y tenemos una serie de productos, si alguien quiere saber, que aguantan muchísimo la humedad a nivel pelo y a nivel cara. Y bueno, y Juan, la verdad que es que como ha hecho él todas las pelucas, yo creo que debería hablar también, pero para luego. Hablar después, sí. Hacho, por favor, nos cuentas tú tu experiencia de la creación de tu personaje. ¿Se me oye? Bueno, pues os cuento un poco en nombre de mis compañeros, Kaylin, que es la jefa de maquillaje, y Benja, que es el jefe de peluquería. Y Benja, saluda también, hola. Voy a intentar defender el trabajo de todo el departamento, como realmente pueda. Bueno, el reto principal de la peli y de Saben Aquel era la recreación del personaje de Eugenio. Teníamos que crear un personaje que conoce la mayoría de la gente de la sociedad española, de nuestra generación y más mayores. Y bueno, el casting era un actor catalán, David Verdader, un gran actor que se preparó muchísimo el papel. Yo entré en el proyecto de hecho por él, por David, que somos amigos y él me contactó para hacer el casting de la peli. Luego resultó que Trueva había pensado en él como primera opción y no tuvo que hacer siquiera casting. Y bueno, creo que no se equivocaron porque parece que lo borda el papel. Yo ya había preparado y había investigado el personaje, yo había preparado un poco esa transformación. Están viendo fotos, ¿no? Bueno, yo me había preparado un poco ese, o sea, bastante, ese personaje, esa transformación y cuando vino la llamada de la productora, que además nos conocíamos, para hacer la peli pues lo tenía ya pillado. El reto era hacer esa nariz e intentar que se pareciera lo más posible. Trueva no estaba tan a favor de los artificios porque él no suele rodar con prótesis ni con efectos. Entonces, David hizo una campaña bastante heavy para presionar, para conseguir su nariz. Yo colaboré con esa nariz y con esa campaña y al final lo conseguimos. Hicimos varias versiones porque en la que más se aproximaba a Eugenio de verdad, en la cara de David quedaba un poco exagerada y hubo que, digamos, modelar algo que funcionase con sus facciones. Y el reto era pues tener un protagonista con maquillaje de prótesis toda la película. Con un escenario de barba y gafas, lo cual ayudaba a que la, digamos, la imagen y la silueta del personaje funcionase, pero también momentos en los que no tenía barba, no tenía gafas y tal. Bueno, después de unas pruebas de cámara funcionó, se trabajó muy en conjunto con Caitlyn y con Benja. Benja hizo un diseño de pelo a mi parecer espectacular porque consiguió que la silueta de su cabeza con unas extensiones de pelo quedase igual que el Eugenio de verdad. Y además se hizo un trabajo conjunto de Caitlyn y Benja esculpiendo su cara con la forma de la barba. Entonces la cara de David Verdaguer es más redonda y su barba es muy frondosa. Entonces lo que se hizo fue esculpir y quitar el pelo alrededor del bigote y bajar mucho el nacimiento de la barba para que la cara quedase más alargada. Y ahí se consiguió una imagen bastante parecida a Eugenio que es la que se mantiene en casi todo el grueso de la peli. Y la peli toca distintas épocas toca desde finales de los 60 a los 70 y principio de los 80 con lo que eso conlleva tanto para Eugenio como para el personaje de Conchita. Pues estoy hablando bastante. Estoy hablando bastante rápido. Muy bien. Estoy hablando bien diría yo. Lo digo por si no se habéis dado cuenta que lo tengáis en cuenta. Entonces se trabajaron en estas épocas y esos cambios se veían más en el personaje de Conchita. Conchita tiene finales de los 60 con el dueto de ellos dos esa actuación en Eurovisión en el 70 y esta evolución de los 70 hasta que ella cae enferma que es finales de los de los pues en el 78 finales de los 70 y ahí estoy viendo un timeline de cómo aplicamos la nariz que lo hacíamos o sea no lo hacemos tan rápido eso es un vídeo acelerado. Eso hubieran querido pero no. Eso quería. Bueno de hecho ahora retomo porque bueno era un tema importante el tema de los tiempos de la aplicación porque teníamos un actor todos los días y entonces tuvimos que reducir mucho el tiempo de aplicación de la prótesis y el tiempo del repaso de su barba y su peinado a yo creo que se hacía todo el proceso en más o menos una hora y media. No sé si lo estoy diciendo bien pero más o menos lo hacíamos en eso cada día. Y bueno retomando lo de Conchita luego Conchita cae enferma a finales de los 70 y bueno y sufre cáncer entonces quería es la parte más delicada y Trueba el director David Trueba quería mostrar esto con su proceso de quimio y para eso tuvimos que fabricar una calva de silicona para la actriz para Carolina Yuste y bueno pues el reto de las calotas que muchos de nosotros nos hemos enfrentado a eso es recoger todo el pelo nosotros optamos por una cosa que yo suelo hacer que es en la medida de lo posible esconder parte del pelo en el vestuario entonces parte del pelo está recogido dentro de la calota y parte está en el vestuario y ahí como dato técnico nosotros lo que solemos hacer para eso conseguimos una nuca bastante pegada y con muy buen movimiento he tenido suerte de hacer muchos maquillajes de este estilo como dato técnico nosotros hacemos una cosa que es que llamamos la lasaña que es que aplastamos el pelo con Gafquad y vamos poniendo capas de Offsite para los que conozcan el producto pues les gustará y eso hay técnicos que usan el Offsite pero nosotros lo usamos por capas es decir usamos Gafquad secamos ponemos Offsite y vamos cruzando el pelo con estas capas que llamamos la lasaña porque es como una lasaña lo habéis cogido lo de las capas luego para retirarlo como el Gafquad se retira con agua pues es fácil con agua caliente se retire y van saliendo todas las capas de Offsite entonces bueno hicimos esta calva que está con todo el pelito picado espero de mojer en toda la calva para hacer ese efecto de pelo muy fino y luego también rodamos la mastectomía en la estripación de pecho el resultado final digamos la cicatriz y bueno hicimos una prótesis de silicona de pecho completo para crear este efecto que se viese la diferencia entre el pecho sano y la cicatriz del pecho estirpado también un momento muy delicado de drama de la peli y bueno era importante que quedase y que funcionase en unos primeros planos y con respecto a las épocas y al trabajo de maquillaje pues hay muchas recreaciones durante la peli de momentos conocidos de la historia de la televisión española de finales de los 70 Mónica Randall Pedro Ruiz el 1-2-3 de Chicho y aparecen todos estos personajes algunos interpretados como Pedro Ruiz o Mónica Randall por los actores de verdad y ellos pueden contar un poco más esto que Sibli me corta ya sí, sí o si pensáis que no iba a hablar no, gracias Nacho Sara no sé por los personajes la pregunta que me has hecho sí vale tú pues lo hicieras bueno primero es que yo estoy aquí por ahí está mi compañero Noé que es el jefe de peluquería ahí está Oscar que es el jefe de efectos especiales aquí está Bea que es mi ayudante y bueno y por ahí está Cris creo ¿no? ¿eh? el ayudante de Oscar y bueno que es una peli muy en equipo y que yo estoy aquí hablando pero que todos somos el equipo y me ha tocado a mí este marrón entonces bueno pues nada los personajes más principales de nuestra película la verdad que nuestra peli se estrenó el viernes se llama Valle de Sombras y probablemente la mayor parte de vosotros no la habréis visto entonces me toca un poco explicar también que bueno es una peli que es toda en el Himalaya es en un pueblito de la India bueno es una familia que bueno un Miguel que es Quique se va a la India con una novia y con su hijo y se van allí a pasar unas vacaciones y allí les surge un incidente tienen un les apalizan ¿no? y a partir de esa paliza pues Miguel se queda en un pequeño pueblito de allí del Himalaya bloqueado durante meses entonces tuve la oportunidad que es muy bonito cuando te pasan un guión que con tu trabajo vas contando el tiempo que va pasando en el rodaje ¿no? a él lo apalizan eso lo tuvimos que hacer con varias prótesis lleva como siete prótesis en la cara también bueno van saliendo las fotos y bueno se queda ahí en el pueblo y entonces van pasando el tiempo según las prótesis los cosidos luego vas viendo cómo se va curando esas heridas se va viendo un poquito todo cómo le va creciendo el pelo con los apliques de Noé pues ahí vas explicando el tiempo que él va pasando en ese poblado quiero decir que este personaje lo creamos conjuntamente los tres que a ver espérate no me lío yo que casi todos los días había como tres o cuatro cambios de fases que había que pensar muy bien cómo hacer los maquillajes porque teníamos muy poquito tiempo para hacer los cambios de maquillaje que siempre estábamos en rodaje Bea y yo haciendo los cambios porque éramos un equipo chiquitito que alguna vez pues vino Cristina a ayudarnos a hacer las palizas y entre todos nos organizábamos y que bueno que es bastante complicado seguir lo que es el raccord de unas palizas durante el tiempo de una película es un personaje que lleva desde la secuencia 23 que le pegan hasta que acaba la película lleva todo el rato prótesis en la cara entonces eso te hace estar todo el rato muy pendiente del trabajo bueno siempre estamos pendientes del trabajo pero de que no se vea el truco nada pues luego también está otro personaje luego como nos dejáis hablar me especifico más cosas pero bueno que es Clara que es Susana que también ella ha pasado por un cáncer no lo tiene en ese momento ya lo ha pasado entonces bueno sí que hubo que poner una peluca que la eligió Noé hubo varias pruebas y para explicar que había crecido su pelo pero no no le había crecido o sea no tenía el cáncer con el pelo tan finito y tal pero no le había dado tiempo a crecer el pelo entonces nada luego también ella tuvo que hacerle una mastectomía esto fue una movida porque en realidad no entraba en el presupuesto de la película entonces Oscar se hizo un currazo maravilloso porque para poder meterlo en el presupuesto ideamos una manera de hacer la prótesis que no era tan grande como la ideal pero después de hablar mucho con cámara con salva viendo los tiros de plano y tal consideramos ese Oscar de una prótesis que era mucho más chiquitita y que nos funcionaba bastante bien luego tuvimos el personaje de Prana que es una persona que no tiene no tiene ojo se queda tuerta y durante todo el rodaje esa prótesis bueno casi siempre lleva un apósito que le tapa la prótesis y los días que lleva el apósito se la poníamos yo Bea pero cuando no lo lleva es un trabajo que hizo Oscar que me gustaría que luego lo explicas él me siento mal explicándolo yo y bueno y luego también otra de las complicaciones es que estábamos en los años 90 que también era época que era época en la India que no se rodó toda en la India que se rodó bastante parte en Gran Canarias que en el momento que estábamos en Gran Canarias no había gente con las facciones de la India entonces había que maquillar a todo el mundo y que parezca que estábamos allí cuando no lo estábamos y creo que eso está bastante logrado porque no te das cuenta en ningún momento gracias al trabajo maravilloso de la persona que hizo la decoración y de vestuario no te das cuenta de ningún momento de que no estás en la India sino que estábamos en Canarias y que la gente en realidad estaba hablando canario también hay varios actores secundarios que tampoco eran indios y los tuvimos que hacer indios entonces bueno y bueno dejo hablar y luego les digo que no quiero ocuparse como yo que somos nosotros me gustaría que aportarais los demás compañeros algo a Ione vamos a empezar con ti por 20.000 especies de abejas que nos cuentes un poquito por encima de tu experiencia y luego seguiremos con el turno de rondas me gustaría que haya tiempo para todo así que escuetos por favor vale bueno buenas tardes a todos antes no se me había ido al final nada yo es que poco puedo añadir a lo que ha dicho Ainho la verdad es que ha sido un lujo hacer esta película porque porque ha sido como toda una sorpresa todo el rato luego el éxito que ha tenido ha sido como una sorpresa para todos y el rodaje fue maravilloso porque porque Sofía Otero es una maravilla y entonces ha sido todo muy fácil en ese aspecto y hemos disfrutado todo mucho técnicamente es verdad que tampoco hay nada muy resaltable salvo el cambio de look de Ania Gaberá y poco más pero para mí ha sido un lujo y estoy muy agradecida a Inoa por haberme llevado hasta ahí y nadie estar con todos vosotros o sea que os conoceré pronto a todos nada pues le doy la palabra al siguiente es que rica sí totalmente yo mirando allá los compañeros creo que no veo son las imágenes ah pues bueno aparte de lo que ha dicho Ana la verdad no ¿se oye bien así? sí esto es que más que una película bueno queda un poco raro pero es que al ser el caso que es la historia que es que todos sabéis es como que ha sido una experiencia pero de verdad muy impresionante entonces el respeto de imitar a los personajes reales tanto a los vivos que es como a los vivos y un homenaje a los que no están entonces era uno por uno intentar ser fiel a como eran sin caer tampoco en caricatura y en que no le quedara bien o sea dentro de lo posible pero imitar mucho a los reales porque sí que Bayona lo quería y era lo bonito tratar de imitarles y luego como dificultad bueno aparte de que siempre es la ley de Murphy que lo que decía Ana el que lo tenía como una escarola de rizado el de verdad lo tenía liso y el que no lo tenía rubio así o sea mucho trabajo técnico mantenido en todos esos días meses casi un año ¿no? sí entonces claro por supuestísimo que les iba cambiando el reflejo del tiempo en el pelo también es muy importante de lo que es marcar la época el año 72 que está reflejada para mí o sea me gusta mucho ese contraste de todos arregladitos la ilusión de irse a ese viaje ¿no? que era pues unos chavales que se van a jugar un partido y estaban emocionados todos peinaditos todos contentos y ya ir viendo la progresión luego la nieve increíblemente produce muchísima sequedad que mucha gente al ver nieve piensa que va a haber mucha humedad y no o sea en el ambiente de nieve es muy muy seco tanto para las pieles como para el pelo entonces bueno cada uno dependiendo del tipo de pelo que tenía pero sí que se van como marañando como secando o sea no todo es engrasarlo y que sea un pelo sucio como más en una ciudad sino que es verdad que se va aclarando se va marañando e iba creciendo que también es verdad que a ellos les crecía algunos tuvimos que ayudar a ese crecimiento y frenarlo en algunas ocasiones y luego como hubo parones de repente pues hubo pues uno que se rapó porque sí y entonces hubo que hacer una peluca corriendo porque se rodó el final el principio al final y bueno siempre pasan cosas en los rodajes pero es un reto y luego el volumen por ser tantos o sea empezando con cuarenta y tantos en Uruguay y luego en la nieve pues es que eran muchísimos con lo cual la verdad que se portaron muy bien los chavales tengo que decirlo que se portaron bien y ayudaban y bueno pues podría estar hablando muchas cosas porque pero bueno vamos a dejar un poquito de tiempo Monserive estás por Zoom cuéntanos algo de la parte que os corresponde de la sociedad de la nieve bueno primero hola Ana y Belén y hola a todos me hace muy feliz estar entre tantos compañeros amigos es una ilusión y bueno nosotros nos encargamos de hacer bueno un montón de efectos tanto de protésicos para ayudar a adelgazar a los personajes en su última fase como un montón de dummies ¿no? todos los muertos que había en la nieve eran dummies luego también hicimos prótesis para lo que eran los efectos de heridas tanto en el post-accidente como luego efectos de roturas de piernas de cuello en el momento que le llamábamos acordeón que era justo cuando el avión impacta contra la nieve y todas las las sillas se vienen adelante y ahí hay pues varias roturas de piernas y entonces lo que decía Ana al principio que era una cosa muy complicada es que claro nosotros teníamos que diseñar el maquillaje de adelgazamiento pero no sabíamos cuánto iban a adelgazar y cuando vinieron a hacerse los moldes de cara ellos estaban sanos y perfectamente entonces cuando hicimos algunos test con las prótesis realmente no sabíamos si iba a quedar bien o no porque necesitamos necesitábamos el apoyo de ellos haciendo la la dieta para ver realmente porque había algunos que eran más redonditos entonces aunque tú pongas unas prótesis de pómulos si luego pues de aquí son más redonditos como que no queda bien entonces al final decidimos hacer esperarnos a ver cómo iban progresando y hacer unas prótesis más sencillas que eran de transfer y eran eran de prosaite eran como encapsuladas en prosaite eran de silicón encapsulado con prosaite porque lo que nos pasaba es que tenían cierto volumen y no nos daba tiempo de que se secaran entonces nos dio la idea a Cristina a Senjo y que estaba en nuestro equipo y así lo hicimos y fue súper bien porque las íbamos fabricando casi al momento aparte de eso para el adelgazamiento una cosa que sí funcionó muy bien eran prótesis de dientes porque estuvimos estudiando qué es lo que resaltaba en los supervivientes y a muchos se les notaba como si tuvieran la dentadura como más adelantada que da la sensación de se te marca más el hueso y son como más prominentes entonces hicimos algunas dentaduras y algunos no llevaban prótesis es decir prótesis al final pusimos más o menos en dos pero los que no con los dientes ayudaba muchísimo a resaltar la delgadez y no me quiero extender más como decía Belén hablaría mucho más pero no no quiero tomar más tiempo gracias Juan Juan Vegara te toca hablarnos un poquito de tu parte de la ternura por favor pues hola muy buenas a todos yo solamente apoyar un poco lo que bien ha comentado todo Eli el mayor reto de esta película para mí fue aparte de que me ha encantado que es una fantasía absoluta hemos podido crear completamente fue el reto de querer hacer todas las pelucas a medida de picar todas las pelucas yo con mi ayudante Juan Carlos que se merece tanto esto como yo porque lo hemos hecho a la par y en un mes picamos cinco pelucas entre los dos más más cosas que habían de extensiones y de muchas cosas ese fue el mayor reto o sea fuimos a contrarreloj picando día y noche día y noche día y noche hasta que las tuvimos hechas y bueno lo que comentaba también Eli el tema del calor el tema republicano-unicana la arena la humedad fue bastante complicado todo ese tema mantener todas las pelucas sobre todo porque también como ha dicho Eli estábamos solitos un poco tenía mucho trabajo de mantenimiento y pero bueno muy contento de cómo ha quedado la verdad y poco más que añadir esa para mí ha sido la mayor la mayor complicación también otra complicación muy grande es que teníamos un cambio de sexo había días que teníamos cambio de sexo en el mismo día Emma por ejemplo que era la peluca más complicada con una estructura por dentro de alambres y todo pues el mismo día cambiaba y llevaba barba y llevaba bigote llevaba la peluca de hombre esta ha sido la mayor complicación vamos a pasarle vamos a pasarle la palabra a Keitlin y a Benja porque vosotros como decía Nacho antes os ha introducido muy bien en esta parte de la época de la película y los programas de televisión lo habéis pasado supongo que muy bien pero contarnos un poquito ¿se me oye? sí se te oye perfectamente yo quería decir una cosa que normalmente pues el trabajo de barbas de mantenimiento de barbas no suele llevar maquillaje y en este caso pues David tenía un buen entendimiento con Benja un factor intensito que tardaba horas y al final Benja pues asumió ese trabajo de barba cada día a navaja y vamos tengo que decir que a veces hay que ser un equipo y hacer lo mejor para la película y no decir yo hago esto yo hago lo todo y que dice que Benja ahí está asumiendo ese trabajo que fue con Nacho pues de las grandes transformaciones de de verdad parte de todos los que no tenía en esta época que dijo Benja gracias porque realmente pues lo de la barba fue fue largo incendido eso fue muy intenso pero vamos que fue una gran parte de la creativación es decir que a veces hay que cambiar los roles y y eso bueno y eso pues la visión del director de que quisiera pues que los actores de verdad 50 años después asumes ese esa visión y 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 Nacho lo has hecho muy bien por cierto Hola, buenas tardes a todos. Bueno, añadir que lo bien que ha explicado Nacho, empezamos por David Verdague, el personaje de Eugenio. Es verdad que David tiene mucho pelo en la barba, muchísimo y muy alto y mucho pelo en la cabeza también. Y Eugenio tenía menos cantidad, la barba muy larga, pero bastante poco poblada. Y David Trueba tampoco quería que jugásemos con mucha posticería o con mucho artilugio, con mucha suma. Quería lo más sencillo posible y también, pues como dijo Nacho, fue un ser un poco pesados para ir poniendo esos mínimos que ayudaron muchísimo al final. Entonces cada día, como tiene la barba tan espesa David, pues con una navaja le hacía como huecos entre el labio, entre la barba, bajaba la línea de nacimiento, el bigote también. Y eso era, bueno, esa hora y vente que hacíamos entre todos de proceso. Y luego eso, que son como 12 o 13 años en que transcurre la historia y los personajes reales con Chita también cambiaban mucho. O sea, viendo fotos y los cambios que han llevado, o sea, cambiaban muchísimo la raya de pelo, los largos. O sea, que también eso era un reto y una manera de divertirnos. Pues otra cosa que comentó Nacho sobre los personajes que, por ejemplo, Mónica Randall, que hizo de Mónica Randall, Pedro Ruiz. Luego, en la época de Mayra Gómez-Kem, en el 1, 2, 3, lo interpreta Miriam Díaz-Aroca, que fue en los 90 presentadora. Entonces, hubo ahí un mix también muy divertido. El Ardibildos haciendo de Laura Valenzuela. Bueno, fue bastante divertido en cuanto a Maquillaje y Peluquería y nos lo pasamos bastante bien, la verdad. Y muchas gracias. Oye, ¿puedo decir una cosa? ¿Hola? ¿Puedo decir una cosa? ¿Yo? ¿Se oye? Sí, sí. Ah, vale. No, hay nada que para mí las cosas más difíciles, la calentización es acercar a las de mentina. Entonces, si como lo habéis conseguido, si lo habéis hecho, pues no le pides mérito, ¿vale? Hola, David. ¿Quiere preguntar algo por ahí? ¿Vas tú o voy? Sí. Hola, buenas tardes. Nada, quería preguntaros a todos un poco en general, para alguien que quiere dedicarse a esto y que quiere trabajar en rodajes, haciendo pelis y series, ¿por dónde empezar o qué consejo daría Isa a la hora de empezar a que equipos cuenten contigo? O como, no sé, eso, básicamente. Gracias. Estudien con Óscar. Sí, sí que sí. Es el mejor. Es verdad. Bueno, es... Que es el mejor. Pues es paciencia. Lo primero es micrófono, Óscar no tiene. Es para Óscar, voy. Te digo que estudien con Óscar, porque en la clase sí es el... Bueno, yo le preguntaría primero qué es lo que más le interesa, si es maquillaje, peluquería o efectos, o si lo que quieres probar y luego ya especializarse en eso. Es que no sé quién lo ha preguntado. Peluquería, pues entonces. Pues entonces ahora cuando es peluquería. O pide peluquería, claro. Con Óscar que no estudia, entonces. No, eh. No, eh. O vener. Pero ¿a qué te refieres? ¿A estudios así, a formarte o a empezar a trabajar? Mira, yo te puedo contar mi experiencia. Mi experiencia ha sido, con 16 años, he estado en un grupo de teatro, vinieron a buscar actores y como hacía peluquería, me llevaron de peluquero para un corto. Así fue mi experiencia, con lo cual yo creo que es un poco todos igual, ¿no? Te va entre la suerte e ir moviéndote por los sitios que ves que van encaminados a eso. Yo creo que ser constante si tienes un sueño y quieres hacerlo. Ser constante, ir llamando a puertas, en algún momento se te abrirá la puerta en la que puedas realizar lo que quieres. O sea, si es lo que quieres, no dejes de soñarlo y de hacerlo y de intentarlo. O sea, es ir, pues eso, yo qué sé. Sí, yo también pienso que hay que insistir mucho. Y hay una criba natural que es que en la profesión se quedan los que realmente dan más de ellos. Y hay mucha gente que tira la toalla, pero por falta de insistencia. La insistencia tiene que ver con llamar a puertas y mientras estás llamando de una puerta a otra, pues practicar y mejorar. Y nosotros, Óscar y yo, siempre hemos recomendado lo mismo, pues hacer trabajos por tu cuenta. En el caso de los peinados, pues haces un peinado, es fácil encontrar a tu amiga, a tu vecina, a tu vecino. Te haces un peinado, fotos, se lo deshaces, haces otro y llamas a una puerta. Y entre que llamas a una a otra, pues practicas y practicas. Y lo mismo con todo, yo creo, con el maquillaje. Sí, siempre siendo compañero y yendo limpiamente por la vida y queriendo hacer lo que te gusta. Y poco a poco vas consiguiéndolo. O sea, primero tendrás un curro, si lo haces bien y te ven con interés, pues seguramente te llamen para otro. Y bueno, pues es un poco así. Bueno, y luego ahora tienes Instagram, así que puedes mandar el currículum a todos los maquilladores. Pero eso no es la realidad. Hay una chica ahí, ¿no? A veces, por favor, querías preguntar algo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va para la sociedad de la nieve y a lo largo de la peli esperaba haber algo de necrosis en la zona de la nariz y de los dedos, pero no se dio. Quería saber si hay algún motivo por el que no se hizo. No, la verdad es que no hay motivos. Las cosas que no se han hecho no es que haya un motivo, porque no se hace. O sea, tú eliges la progresión. Hay diferentes estados, porque los personajes lo que sí tuvimos en cuenta es que a cada uno les afectan cosas diferentes. O sea, hay gente que nunca sale del fuselaje, por ejemplo. Hay gente que sale y sale de expedición, esos son los que más sufren. Hay gente que sale a tomar el aire, pero no sufrían tanto. Entonces, en los que más se aprecian ese deterioro es en los, y sobre todo los del final. Pero exactamente necrosis no lo sé. O sea, hacíamos, por supuesto, todo el diseño del maquillaje. Tienes que pensar que lo puedes mantener, porque tú no haces un maquillaje para un día. Yo si voy a hacer el cartel o voy a hacer una foto, yo puedo hacer lo que quiera, porque eso ya está hecho y eso es pura técnica. Pero tú tienes que hacer un diseño para toda una película, para que sea posible y factible el estar retocando en la nieve a 3.000 metros o sin el tiempo. Entonces, tú tienes que poder mantenerlo. Entonces, no sé si eso te contesta tu pregunta, pero tú tienes que tomar esas decisiones. ¿Alguna pregunta más? Tenéis un poquito de tiempo, si queréis. Y si no lo queréis, pues voy a preguntarles yo algo. ¿Cómo habéis llevado con tanto tiempo, con la climatología, con el tiempo que habéis pasado en vuestros rodajes, poco o mucho? Porque ha habido unos que han dado muy poco tiempo y otros que han estado casi un año. ¿Cómo habéis llevado el paso del tiempo de los personajes, la progresión? Bueno, en este caso, en la nuestra, ¿no? En tu caso. En la mía, creo que lo dije antes y con Belén igual, nosotras cambiábamos mucho de productos y añadíamos productos. O sea, que si añadías un poco de rojo, pues si son nueve fases, diez fases, pues empiezas a deteriorar la piel, pero es un poco. En la siguiente fase es un poco más. No en todos igual, que eso se aprecia y porque es muy diferente. Los que están enfermos dentro no están ni quemados siquiera porque ellos nunca están. Y ellos, de hecho, me contaban porque yo hablaba con ellos para cosas tan triviales como os cortabais las uñas, os lavabais los dientes. Hay gente que no solo se las cortaban, sino que hay uno en un especifico que lo guarda el corta uños. O sea, si estaban acostumbrados a eso, luego van perdiendo esa costumbre poco a poco. Pero entonces esa progresión tiene que ser muy despacito. Pero añadir eso, para mí el truco era añadir pequeñas cosas y que a partir del momento pues llevan old age alrededor de los ojos, algunos alrededor de la nariz, no todos, los labios cortados no todos son iguales, unos son más, otros son menos. Que había gente que realmente hacía mucho, algunos, y otros no hacían absolutamente nada. Ahí se ve, hay gente que salía un rato, fumaba y no hacía gran cosa más porque tampoco podían anímicamente, muchos de ellos. Y yo tenía una duda, Ainhoa, en la 20.000 especies de abejas, ¿ibais con escafandras y todos protegidos para rodar o cómo es? Sí, sí, bueno, en esos casos se solía hacer un equipo reducido y si los actores obviamente iban con las escafandras y mucha gente del equipo también. Pero también otros, yo por ejemplo no llegué a ir nunca porque me daba bastante miedo y también pues por la organización del rodaje del día y tal, no llegué a ir a, no me llegué a estar tan cerca de las abejas, pero sí, sí que había ahí una protección. Sí, sí, la gente se tuvo que poner las escafandras. Para que nos digan que vamos a trabajar siempre cómodos, o sea, frío, caldo. Aquí tenemos de todo, ¿no? Y además de eso algunas. Sí, yo a la persona que quiere dedicarse al maquillazo, a la peluquería, del cine y tal, bueno, parece, yo quiero también poner un poquito de realidad, ¿no? Que es verdad que es un trabajo que nos encanta, que llevamos muchos años haciéndolo, que nos gusta viajar, cambiar de situaciones, los climas extremos, pero que también hay que, es un trabajo muy duro y hay que esforzarse mucho para conseguir proyectos, para seguir adelante y porque yo veo mucha gente así joven que a veces está cerca y tal, porque a la mínima ya se, no sé, se queja, no sé, cuando hay adversidades, pues no les acaba de convencer. Entonces, te tiene que gustar mucho, mucho la profesión y aprender idiomas, aprenderlo todo, si haces maquillaje, aprender también peluquería, pues pizzería. O sea, cuanto más conocimientos tienes, es como un actor, cuanto más conoces, si sabes conducir, si sabes cantar, si sabes bailar, pues cuanto más conocimientos tengas mejor y por supuesto que si te gusta realmente, pues luchar por tu sueño, como hemos hecho todos, todos hemos tenido la oportunidad y todos tenemos derecho a hacer lo que nos gusta, pero es un trabajo muy duro y más a cuando nos hacemos mayores, se nos hace más duro, pero nos encanta y nos compensa. Es que tienes que amarla a esta profesión, si no, no hay que la aguante, pero eso incluye a todos los departamentos, ¿eh? O sea, todos los departamentos es todo lo que sufrimos, lo aguantamos porque nos encanta, entonces se lleva de otra manera. Es un estilo de vida clarísimo, o sea, clarísimo. Somos los primeros en recibir a los actores que igual no tienen ganas de vernos la cara cuando llegan a las 4 de la mañana, somos los primeros en vernos a ellos también, o sea, es que somos como el colchón, o sea, la almohada que tamiza todo para arrancar el día, y eso, no sé si a veces el resto del equipo más alto es consciente de esto, de lo que nos pasa a primera hora para que para ellos fuese de todo bien. A mí me confesó un actor de los nuestros, mucho, pero vamos a acabar, un año después, que no soportaba que le tocaran la nariz. Y entonces claro, me lo dijo al final, que dije, no, bueno, imaginaos lo que era, o sea, era cada dos segundos les tenía que tocar la nariz, porque era justo donde les poníamos el rojo, la nieve, y además es casi molesto, ¿no?, de tiqui, 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 tiqui. Aunque no te moleste, te acababa molestando, pues me dijo eso, me dijo, ¿sabes qué pasó en una película? Que es que no soporto que me toquen la nariz. Pues toma. Pero lo llevó muy bien, el pobre, no me lo dijo hasta el final. Pero eso lo llevan bien ellos y nosotros también, y formamos parte de un todo, una película no es solo el maquillaje, ni solo la dirección, ni solo, es un engranaje de un montón de equipos técnicos que sin ellos no puede tirar para adelante este rodaje. O sea, que los que tengan ganas, ser muy pesados, pero muy pesados, que algún día saldrá algo, seguro. Y no tengáis prisa, que la gente de joven tiene mucha prisa. Mírala. Es verdad. Mírala. Polín, yo sé que se llama joven aquí, pero no, yo no tengo ganas. A ver, ¿cuánto? Lo que vamos en orden. Habría que cambiar tú. Déjalo ahí. Pero es verdad lo de la prisa, ¿eh? Es que la gente empieza, yo he sido 15 años, ayúdate. O más, no sé, 15 creo que sí. Bueno, y los cortos, yo soy de la generación de los cortos, y he pecado los cortos, y yo también. Hace tres años haciendo trabajo y he ido a cobrar. Hemos hecho cortos y seguimos haciendo cortos. Y además, cuando te puedes permitir que se sigan haciendo los cortos, porque es el futuro del cine. Cuando ya creces, ya estás en un puesto, ya tienes un solo y ya tienes la responsabilidad. Justo cuando puedes jugar y puedes atreverte a cosas, es cuando no tienes tanta. Entonces, yo sí, mi recomendación siempre es igual, ¿no? Corre. Yo quiero dar las gracias que ha venido Salva, el director de la peli. Aquí, a escucharnos. Bien, Salva. Yo estoy encantada de que hayáis venido todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que habéis participado y que estéis nominados. Que tengáis mucha suerte. No quiero dejar de felicitar a Monse y a Ana, que acaban de llegar de Los Ángeles, para hablar del maquillaje de la sociedad de la nieve, que poca cosa estar en la shortlist de los Oscars. Así que suerte a todos y muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.